Música Está la noche Y ya busca que vestir Puede ser la misma Y pegase un largo de pelo Y me pregunta ¿Me creo que tú? Le digo sí Estas maravillosas Vamos a la fiesta Y todos giran para ver Estas maravillosas Y caminan junto a mi hija Y me pregunta ¿Me veo? ¿Me digo sí? Estas maravillosas Me siento muy bien Espero el amor En sus ojos por ti Y lo grande Lo único Es que aún no sé Cuatro horas Estas maravillosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!